¡No! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, gente? Déjenme, les pongo aquí pegado lo que andamos haciendo. Esperen un poquito. Ok. Fijan el comentario. Ahí estamos bien, estamos bien. Perfecto. Lalo M, saludos. Lalo LM. Salud a Lalo M, LM. Pues les tengo una sorpresa, gente. Les tengo una sorpresa bien cabrona para todos. No se desconecten porque les va a gustar lo que les voy a decir. Dejen nomás que conecten un poquito más. Para no ser muy largo el video. Aquí gara la paloma, dice Joel. Todavía andas con la paloma, loco tú, hombre. Voy a tener que conectarme del YouTube, de aquel canal, fíjate. Para ver si puedes rescatar la paloma. A lo mejor en la noche me la aviento, güey. Que guaches. Saludos de Chicago. Saludos, saludos. Ahorita que se me atenten mal les voy a decir de lo que se trata el asunto. Les va a gustar mucho. Muchísimo les va a gustar. De hecho, estoy muy emocionado por eso que va a suceder. Saludos, Ala Mendoza, Juan Francisco Fierro. Saludos, saludos, Juan. Juan, no sé qué, Cuellas. Saludame, bro. Juan Pablo. Yúle Güero, Albert. Irán García, se la rifa, el bombo, milagüevo. Chile, Rivera. Saludos. Rafael Flores, saludos. Alberto. Alberto Rivera, saludotes, compa. ¿Cómo anda? Bueno, ya que seamos 500, les digo lo que les voy a decir. Faltan dos. Faltan dos. Oye, faltan, ya se fueron tres. Para decir lo que les voy a decir, y lo voy a hacer muy corto el video. Va a ser un video corto. Ahí está, ya somos 500. Ok. Hice una página nueva, gente. Esa página es para ustedes, prácticamente. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer a ustedes, editores de esas páginas. Saludos al Gaper, Luis Mario. Esa página se llama Pata Fondo y Se Llorar. Es la que está ahí. Es la que está ahí para que le den like a la página esa. La acabo de hacer ahorita. Con la finalidad de que ustedes hagan los en vivos. Ustedes, allá donde andan, allá en, no sé, en Francia, en Inglaterra, en Zitácuaro, en Monterrey, en Sinaloa, en Denver, en Texas. En California, en Mexicali, donde anden. Hay un evento de carreras, de lo que sea, que sea carreras. No importa el tipo de carros, si son 4x4 o lo que sea. Ustedes van a poder transmitir en vivo. Y aquí en esa página que les está aquí, para que le den like, ahí voy a subir videos que ustedes me mandan. Que no subo a la página de Isidro Espinosa Turbo, porque ahí solamente subo cosas del Camaro, pues. Entonces, en esta página que está ahí, que ya vi que le están dando like. En esa página, ahí voy a subir los videos que ustedes me mandan. Desde Argentina, por ejemplo, Damian Aguirre, dice, ¿sabes qué? Aquí en Argentina hay un evento tal día. Ah, pues entonces, es, vamos a ser editor, aquí a mi camarada. Aquí a mi compa, Damian Aguirre, de Argentina. Y él va a poder transmitir en vivo desde Argentina. Y va a transmitir, y va a narrar, y va a saludar a la gente y todo el rollo. Desde Argentina. Igual desde Chile, me sigue mucha gente de Chile también. Cualquier, ya se armó el like, dice el Jerry Provezano. Entonces, ¿qué les parece la idea? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A mí la verdad me encanta, eh. Bajura pinche, hágame cajo, dice, ese pinche Julián González. ¿Qué pasó, pinche Julián Jodido? Un camarada allá de Chihuahua que me quiere mucho el puto. Este, salud de Argentina. José Luis, ¿cómo la ven? Si oye loco, ¿en qué chambeas? ¿Ok? Oye loco, ¿en qué chambeas? Dice. La Ciudad de México, por ejemplo. Te transmito el rally, dice, dice, Mir Torre, Torre, no sé qué. Exactamente, si hay un rally. Por ejemplo, hay unos camaradas que me dicen que hay eventos allá en Los Ángeles, ese rollo. Los voy a hacer editores de la página, para que transmitas. ¿Sabes qué, Isidro? Tal día hay un, hay un evento aquí en mi ciudad. Y lo quiero transmitir. Ah, te hago editor de la página y tú puedes transmitir ese evento en vivo. De esa página que les puse ahí. Yo luego convertí mis páginas para que tenga alcance. Entonces, yo creo que se va a poner bien. Si ustedes tienen videos, tienen videos ahí que quieren que yo los suba, mándenmelos a la página nueva. A esta página no me los manden, mándenlos a la página nueva. Y yo los voy a subir a la página. Salud de Uruguay. En Uruguay, José Parada. Si en Uruguay hay un evento de carrera, si tú puedes ir, yo te hago editor para que tú transmitas en vivo. En Tijuana igual, en Tijuana hay muchos eventos. En Mexicali. Yo los voy a hacer editores para que puedan transmitir en vivo. Eso es algo que se me ocurrió gracias a ustedes. Porque me dicen que hay eventos en sabe dónde y por acá y por allá. Y como ya estamos como que en verde. Ya va a empezar a haber más eventos. Pues yo creo que va a funcionar muy bien, creo yo. Pero entonces no lo quiero hacer de mi página. Porque esa página está dedicada nada más para el bombovil. Entonces vos dije, bueno voy a hacer otra página nueva para hacer eso. ¿Qué tipo Dios quiere que te manden? No más que no sean pornos, güey. Que sea de carros, de carreras, o fotos de tus carros. Si tienes una foto de tu carro, mándenme sus fotos de sus carros y hago como unos tipo... Como así, como muchas fotos, no sé, no más creo cómo se llaman. Y así le hacemos. Ernesto Vergara de Chile, si Ernesto Vergara de Chile va a ir a un evento de carreras. Yo lo hago, editor Ernesto. Y Ernesto va a transmitir en vivo desde allá, desde donde ande. Él los va a saludar y todo el rollo. ¿Qué les parece? No me olvides de tus carreras, dice Lucio Anguiano. Y esa página nueva, pues para eso... ¿Qué, mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Zapatos? Pues allá están en el cuarto, mamá. Corre, ve por ellos. Ando de niñero, gente. Por eso no salí hoy. Hoy no, hoy no. Iba a correr ahora. El bombovil ya quedó. El bombo ya quedó listo. Nomás que me tocó cuidar a mis hijas. Y pues no salí, pero mañana se los prometo que mañana vamos a correr. Mañana es un día, un domingo largo, ¿eh? Porque mañana, dice el 30 de mayo en Monterrey. Hazme una carrera en Monterrey. Exactamente, Laura Leo, si tú vas a ir a esa carrera, mándame mensaje a la página nueva, ¿eh? A la página nueva, mándame mensajes a esa que está ahí. Mándame mensaje a esa página y yo te hago editora o editor para que tú transmitas en vivo. De motos también, Ricardo Molines. Se trata de todo. De todo lo que haya. Jorge Cota, ¿dónde vas a correr? Ahí a donde mismo, donde ya saben dónde. No puedo decir la ubicación, porque ya saben por qué. Pero ahí a donde mismo. De motos, de carros, de caballos, si quieren. Todo lo que sea carreras. O eventos de carros, por ejemplo. Si hay un evento de carros oldies o carros nuevos o un club de carros que se junten. Mándenme mensaje a un collage. Exactamente, Carlos Alberto. Un collage, exactamente lo que quieres decir. Hago un collage de diferentes fotos que ustedes me manden. Pero mándenme a la página nueva. Aquí esta página no me manden nada, porque no los voy a poder leer. A la página nueva, ahí sí mándenme sus fotos, sus videos y yo los subo en collage. Caballo también, Vic. Yo me gustan mucho los caballos, amigo. Entonces, también de caballos y desarrollo. Todo lo que sea carreras. Así es, Oscar Valenzuela. Ahí mero donde dijiste, mañana. Aquí en Phoenix hay un evento. Ahorita voy para allá. Perfecto, Raúl. Perfecto. Si vas ahorita, manda de mensaje a la página nueva. Te hago editor, güey. Y transmite, güey. Ahí en Phoenix el evento. Va a estar bien perro en esa madre, güey. Va a estar bien chingón. Fue una idea que se me ocurrió gracias a ustedes. Porque ustedes me dicen, oye, que acá en Los Ángeles hay un evento. Que acá en tal parte hay evento y hay evento. Entonces, pues es lo que dije. Bueno, lo que puedo hacer es una página nueva. Donde los invite a todos. Y ahí, pues, cada quien va a transmitir a su forma. A su... Ahorita te contesto, Merano Delgado. Dices lo de Tijuana. Ahorita te contesto. Dame chancita. El tiro con el atroce. Ahorita te contesto también a ti, Javier Gilarte. Entonces, yo creo que va a estar curada. Va a estar cura ese jale. Para que pasen la voz. Háganme un favor, gente. Los que le den ahí a la página esa. Háganme el paro de picarle. Donde dice invitar amigos. Háganme el favor de invitar a sus amigos. Póngale para que la página crezca rápido. Y cuando alguien transmite en vivo. Tenga gente. Pues tenga bastante gente. Entonces, háganme el paro. Ahí dice Ernesto Vergara que la página se llama Patafón y Señora. Es la que está ahí, mira. Está pegada ahí, mira. Bueno, no sé si te sale. Pero a mí me sale que está ahí. Es la que tengo colgada ahí. Va a ser un directo el paro de Colombia. Dice Oscar Valenzuela. Ah, no. ¿Quién dijo? No, no. Ah, Juan Pablo. Perfecto, Juan Pablo. Si hay un evento que reza en Colombia. Adelante, adelante. ¿Cuál página, compa Isidro? Pero la página se llama Patafón y Señora. Ahí no voy a subir nada del Bombovil en esa página. Nada del Bombovil voy a subir en esa página. Ahí solamente voy a subir. Y bueno, más bien ustedes van a subir sus cosas. Y yo lo que ustedes me manden en esa página. Te lo voy a mostrar. Se llama Patafón y Señora. Aquí está el link pegado. Aquí está el link. Es el mensaje que tengo colgado ahí. Es el link de la página. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Ven. Ah, ¿te quiere poner los tenis? Estoy de niñero, gente. Ustedes no crean que... De otro pusiste, mi amor hermoso. ¿Quiere salir en el video? Mi hija está... Tenga, tú me apagó el computador. Ah, no, aquí está. Aquí está mi hija. Quiere salir en el video. Vente, pues. Ay. Se acaba de despertar, gente. Anda toda greñuda. Hola, Adiles. Hola, Adiles. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Me da vergüenza, mamá. Bueno. Perdón, perdón, perdón. Bueno, vayan ahí, pata, funda y señora. Se llama la página. A ver, ponte para allá, mamá, para poder hacer un jale aquí. Ahí, ahí quédate. Les voy a mostrar aquí. Ya saben cómo son los hijos, gente. Hazte para allá, muy poquito para allá. Hazte poquito para allá para poder hacer un jale, mamá. Ahí. Salud de Delicia, Chihuahua. Ánimo. Bueno. Déjenme poner aquí. Ya está ahí el nombre de la página. Ahí está, miren. Ahí. Dice Alonso Volx. Ya le di like a la página. Compa Isidro. Salud de Sinaloa. Alonso, haz de un paro, güey. Ponle. Dice invitar amigos, güey. Invito a tus amigos, güey. Para que la página agarre. Ahí lo hay, pues. Hay fotos bien perronas. También en esa página. ¿Cuándo tienes en el octavo? Tiro lo máximo que he bajado. Es uno nueve dieciocho, güey. Nueve dieciocho. Me encandé el pinche. Ahora aquí no estoy. Voy a mostrarles aquí la página de la computadora. Déjenla volteo. Miren la página. Aguantenme. Casi no uso mucho la computadora. Así que no soy muy ágil que digamos, eh. Acá, cabrón. A ver, a ver, a ver. Ando buscando la página. Para que vean cuál es el, el, el. Acá, cabrón. ¿Qué es Jesús Omar? Que está en vivo el Jesús Omar. ¿Qué pedo con eso? No sé Jesús Omar. Se equivocó aquí el, el, el Face. ¿Qué rollo con eso es Israel? Ando buscando entrar a la, a la, a la página esa que acabo de hacer. Pero no me, no me aparece aquí. Ahí está, miren. Esta se llama pata fundis en llorar. Y por la portada. Es una foto de un Mustang. De un Mustang como color mostaza. Y luego tiene la foto del, del Charger ese. Esa es la página. Vamos a ver si ya tenemos seguidores. Esa es la idea que se me ocurrió, gente. No sé a ustedes qué les parezca. Si les parece buena idea. A ver, miren. Ahí, ahí puse una foto. Ahí hagan un comentario. Ahí, miren. Esa foto, ese, 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 ¿a poco no está perro en la foto? Se llama. Ancina si baila mía con el señor. Ay, me faltó la R ahí. Esa frase me la decía mucho mi nana. Y se me ocurrió y la puse. Entonces. Mi nana es de Durango. Ah, no, que para el cancibe, sí, pero no, el que falleció fue mi tata. Mi nana es de Durango. Y decía esa frase. Ancina si baila mía con el señor. Decía. Entonces, ahí déjenme un comentario. Ya miren que tiene algunos likes ahí. Vamos a ver quiénes son. Ya tiene siete. Fue Alan Mendoza. Que le dio un corazón. Y Alan Ramírez. Iván Bause. Juan M. Rodríguez. Juan Cuellar. Jones. Alberjones. José Guadalupe John. Y José Espinoza. Ahí está, gente. Este video lo voy a hacer cortito. Háganme el favor. De la gente que le da, le haga la página. Pónganle invitar amigos. Por favor. Pónganle invitar amigos. Para que la página crezca más rápido. Y cuando alguien haga una transmisión en vivo. Uno de ustedes. Pues tenga más. Tenga más alcance. Ahí luego, 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 luego. Le va a salir un contrato en la página. Ahí le va a salir. Invitar amigos. Inviten a tus amigos ahí. Inviten a tus amigos. Para que la página crezca volada. Y ahorita ya en este momento. Si tienen una foto de sus carros. O videos de sus carros. O de otros carros. Que mi amor. Ya, ya te voy a atender. Lo voy a cortar gente para atender a mi niña. Entonces. Mándenme mensaje a esa página. A esa página. Los hago editores. Si tienen un evento. Es que mañana hay un evento. Ahorita me compro el de Phoenix. Que dice que tiene un evento ahorita. Te hago editor. Y transmites en vivo ahorita. De esa página. Y vamos a estar viendo tu en vivo. Tu narración. Tus saludos. Todo el show. Platicas cosas. Y todo el show. Va a estar muy cabrón. Me gusta mucho la idea. Así es que. Así la vamos a hacer gente. Ya los dejo. Porque mi hija. Me demanda. Y pues. Ahí nos vemos. Ya se lo saben. Pata a fondo. Y sin llorar. Saludos. Gracias.